El equipo quizá uno de los mejores de las últimas jornadas, pero al final se ha sufrido. Sí, bueno, sabemos que estos partidos contra grandes equipos como el Málaga es complicado, pero bueno, yo creo que el equipo hizo desde el primer minuto un grandísimo partido y es cierto que al final se los complicó, pero también toca eso, también toca sufrir y bueno, lo importante es que salgamos los tres puntos y estamos en la parte de arriba. Una semana con dos partidos muy difíciles, Nápoles y Atlético de Madrid. ¿Qué esperáis? ¿Qué sensaciones tenéis de la semana? Bueno, van a ser dos partidos muy, muy, muy importantes para marcar nuestro camino y bueno, ahora nos toca Nápoles, que está muy bien en la Liga Italiana, van primeros, pero bueno, nosotros estamos bien también, vamos en una buena dinámica, 11 partidos sin perder y bueno, esperemos que contra Nápoles hagamos un buen partido y bueno, todavía son 180 minutos, ¿no? En el terreno personal has hecho un partidazo. Sí, bueno, cada vez me encuentro mejor, siento que ya va unos 3, 4 partidos que no estaba a mi máximo nivel, pero bueno, gracias a la confianza del míster, de los compañeros, bueno, cada vez estoy recuperando más mi nivel y espero seguir demostrando a toda la afición, ¿no? Gracias, Jonathan. Gracias.